La parte más linda del programa, dirte Ortiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No debe ser por mi cara la parte más linda. No, no, vos sabés que yo te remí el banco. ¿Qué has traído para hoy? Bueno, trajimos algo de cine. Hubo dos películas que rompieron la taquilla en estas vacaciones de invierno y sigue todavía. La Barbie manía, Barbie, y la película Oppenheimer. Me encanta cómo salen todas vestidas de rosa. Está bueno eso, está bárbaro eso, está muy linda la película. Yo, la verdad, el tema de que... ¿Fuiste rosa? No, 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 para nada. No me quedaría bien. Pero digo, el tema de que, bueno, sea Mattel la firma productora de la película, hace que el mensaje feminista de esa película sea medio dudoso, ¿no? O sea, medio panfletario, pero para vender muñecas y no tanto para promover el feminismo. Yo me compré un pantalón de ese color. Impactó en mí esa publicidad. Bueno, ha impactado en muchas mujeres, eso es obvio. Bueno, vamos a Oppenheimer, que es una película sobre el padre de la bomba atómica, este hombre que, bueno, era un científico que se vio involucrado en acontecimientos trascendentales para la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? Yo no me opongo casi nunca a que una película dure tres, cuatro, cinco horas, lo que tenga que durar. O sea, la extensión no es una crítica en sí misma, pero sí, el tema es si vale la pena extenderse tanto. ¿Qué te parece a vos? A mí me parece que en este caso es excesivo, es excesiva la duración. ¿Pero por qué? Porque el director opta por no elegir ninguno de los perfiles que tiene la personalidad de este hombre. Abarca todo. ¿Por las dudas va todo? Va todo. O sea, habla de él en su faceta personal, digamos, un tipo mujeriego, tuvo muchos romances, se decide a mostrar también esa parte. La parte del intelectual, del científico y toda la egolatría de los científicos y de quién descubre tal cosa y quién logra tal objetivo. Todo. Y la parte política, la parte política porque estamos hablando de una época previa a lo que fue la Guerra Mundial, la Segunda Guerra, donde hay una militancia comunista en Estados Unidos, que después, obviamente, iba a ser vista con otros ojos. Oppenheimer participa medio colateralmente en esa militancia y después se iba a transformar en el científico que iba a ser el padre de la bomba atómica. Claro. Y con respecto a la extensión, tal vez si los tiempos se hubiesen manejado a los ritmos, uno no lo padece, entre comillas, tanto. Puede ser, pero la cuestión es que siempre me parece a mí, yo no le voy a dar consejo a Christopher Nolan, ¿no? O sea, eso está claro. Lo llamamos. Pero me parece a mí que está bueno decidirse siempre por un perfil en desmedro de los otros para a partir de ahí mostrar el resto. Y bueno, la película se hace larga por eso. Y también porque te van haciendo flashback y flashforward permanente y entonces te marea un poco eso. Va y viene. Va y viene todo el tiempo. Y excelente, pero excelente, actuaciones en general. Pero me parece que Robert Downey Jr., en un papel hace del malo, digamos, entre comillas, se lleva todos los aplausos y es altamente probable de que gane un Oscar. Pero el elenco en general es buenísimo y la verdad me gusta a Christopher Nolan como director, ¿sí? O sea, lo sigo y me encanta su estética y demás. Me parece que acá quiso abarcar demasiado, tal vez, y en ese abarcar demasiado, por ahí se le fue la mano con los tiempos. Bueno, tu consejo era ir después de una siesta, así toleramos. Exacto. Y un buen stock de pururú, de gaseosa, porque es largo. Y además tratar de leer previamente sobre esto para entender un poco más los personajes que van apareciendo en la película. Buen dato, ¿tras noches no? No, no, salvo que hayas dormido hasta las 2 del mediodía, a las 3 del tarde, digamos. En ese caso, ya sí. Tomo todos los consejos, próximo. Bueno, el siguiente es un grupo mendocino que llega casi directamente al Lollapalooza de Chicago, que es el Lollapalooza, el festival original hecho por Perry Farrell. Usted señálemelo a esta banda que tiene un nombre difícil de decir en español. Imaginémonos, en Estados Unidos, ellos están de gira en este momento por Estados Unidos, y como parte de esa gira participaron de este festival. ¿Cuál es la reflexión? Antes, un grupo de Mendoza, un grupo de Córdoba, un grupo de Tucumán, tenía que remarla en dulce de leche para lograr trascender en la Argentina. Imaginémonos llegar a Estados Unidos y llegar a semejante festival. Esta banda, que tiene ya sus años, pero que editó su primer disco en 2015, logra llegar a este festival y de una manera, se podría decir de alguna manera, reivindica a todas esas bandas de provincia que quedaron en el camino y que no pudieron alcanzar esta consagración que ellos están logrando. Con altísimo mérito. Sí. Un último chiquitito que sé que tenés. La huelga en Hollywood, la huelga de los actores, la huelga de los guionistas, creo que tiene que ver un poco con los nuevos formatos, con los nuevos soportes, y con la participación que quieren tener esta gente que forma parte de la industria y es fundamental para la industria, y que bueno, se ha quedado un poco atrás todos los reclamos laborales en tanto ha avanzado demasiado la tecnología. Claro, ¿cuál es el reclamo esencial? El reclamo esencial es tener más participación en las ganancias que se están obteniendo en todos los distintos formatos que antes eran uno solo, antes era la película en pantalla. Claro, y se repite, se repite, bueno, las ganancias van para los mismos. Exacto. Muchísimas gracias, súper, súper interesante, me quedo con los consejos para ver la película larga de tres horas. Así es, en sala. En sala. Adelante o atrás me recomiendan. Y yo te diría más bien del medio para atrás porque hay efectos especiales que te las tenés que bancar si estás en las primeras. Ahí está, de la mitad para atrás. Felipe, gracias, dirte gracias. No, por favor. Gracias a ustedes en casa por acompañarnos. Chau. No, 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 no.